Isabel Maddow confesó que su cintura medía un metro diez centímetros después de tener a su hijo pero después de ejercicio y sesenta y cinco centímetros. Foto tomada de la web La actriz Isabel Maddow, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se puede ver a la modelo en forma, tras ser criticada por su supuesto aumento de peso, en algunos programas me siguen atacando porque dicen que estoy gorda, ¿ustedes qué opinan? Así fue el arresto de Harvey Weinstein, se entregó a la policía de Nueva York para tener derecho a fianza. Recordemos que la ex participante de Big Brother ha publicado en su cuenta de Instagram diversos vídeos en los que muestra que realiza ejercicio diariamente. Además, confesó que su cintura medía un metro diez centímetros después de tener a su hijo pero después de ejercicio y sesenta y cinco centímetros. Actualmente Isabel Maddow cuenta con doscientos noventa y nueve mil seguidores en la red social de fotografías. Optima